ISDI, Live Long Learning en la era digital. Y hoy vamos a tratar un tema de tremenda actualidad, que es toda la situación alrededor de fake news, noticias falsas, dentro de un contexto general de información y transmisión de conocimiento y contenido, tanto en redes sociales como en internet en general, y sobre todo y particularizado en la situación que está ocurriendo ahora alrededor del coronavirus. Así que nada, Pablo, Elvis, bienvenidos. Hacer una pequeña introducción si queréis sobre vosotros y entramos directamente en materia. Buenas tardes, me llamo Pablo Gallego, soy el Head of Social de Ogilvy y nada, un placer y encantado de estar aquí, siendo además profesor de ISDI y poder hablar un poco de lo que son las fake news, que al final están muy ligadas a la política y es un tema que obviamente me apasiona y más cuando toca el aspecto digital. Yo soy Elvis Santos, soy director general de Shackleton Bass & Press, profesor de ISDI desde hace varios años y además he participado junto con la fundación del ISDI en un curso online también sobre fake news, sobre todo dirigido a gente joven dado que las fake news y su impacto va a ser importante analizarlo en general en nuestras sociedades y creo que hay un público que está muy desprotegido que es la gente joven que además tenemos que cuidar mucho. Además creo que es un tema muy pertinente por todo lo que estamos viviendo estos días en general con el coronavirus y bien las fake news ya empiezan a estar de una manera muy estable en nuestras vidas y más que van a estar porque además no olvidemos que este año además de todo el tema del coronavirus tenemos las elecciones en Estados Unidos. Genial, gracias por vuestra presentación y también por vuestra introducción. Si queréis empezamos. Pablo, definenos un poco. ¿Qué es para ti el concepto de fake news? ¿En qué consiste? Creo que la mejor manera para definir el concepto de fake news es entender bien qué es fake news y qué no es fake news. Cuando estamos hablando de una fake news estamos hablando de una noticia que es mentira y que probablemente, muy probablemente, para que sea una fake news, para que tenga ese componente, tiene que haber habido una creación y una difusión deliberada de esta información que la persona que la está creando sabe de antemano que es falsa. Y por lo tanto hay que discernir entre lo que es fake news y lo que puede ser realmente un bulo o una difusión involuntaria de la información. Eso creo que es algo fundamental para entender el concepto. No sé si Elvia a lo mejor no lo complementa. Sí, bueno, mi primer comentario respecto a esto es que yo intento evitar a la medida posible, pero no estoy ganando esta batalla, es utilizar el término fake news porque desde el mismo momento en el que utilicemos la palabra fake news ya los creadores están ganando dicha batalla. Me explico. La palabra noticias tiene una serie de atributos asociados a todo esto. Cualquiera de las personas que nos estén escuchando, cuando yo digo la palabra noticia, en su cabeza se están activando uno, dos, tres, cuatro, cinco globos de lo que es una noticia, ¿no? Que es una información contrastada, veraz, difundida por algún medio de comunicación y demás, ¿no? Con lo cual, el hecho de que la propia terminología utilice fake news ya está haciendo que ganen la batalla en el sentido de darle más credibilidad de la que debería tener. Pablo acaba de decir como definición que es una mentira, ¿no? Con lo cual, creo que se debería hacer, pero claro, hay que poner, digamos, en común y de acuerdo a un montón de gente para que dejemos de utilizar el término fake news y empecemos a hablar directamente de mentiras, que es lo que son, ¿no? Porque, de hecho, su objetivo es ser deliberadamente engañosas. Es decir, quien las difunde sabe desde el principio que es una mentira y, aún así, la trata de vestir de noticia para hacerla pasar por verdad, ¿no? Y, por eso, el propio término ya es una victoria por su parte. Respecto a la parte que decía Pablo, yo solo dos cosas. El objetivo que tienen es, fundamentalmente, que la gente clique, que las crea y que las comparta. Y, fundamentalmente, lo que se quiere es o influir en lo que pensamos sobre algo o ganar dinero, que también hay mucha gente que gana dinero. Pero hay muchos medios de comunicación en España, medios de carácter digital, que hacen dinero y bastante, difundiendo este tipo de mentiras, haciendo mucho daño y que son su principal medio de subsistencia, ¿no? Como, por ejemplo, Mediterráneo Digital, aunque hay otros medios mucho más relevantes que utilizan también estas falsedades como medio de vida para dichos medios. Qué bueno. Sobre el objetivo, decías Elvis, ¿no? Ahí, digamos, que esos dos, ¿no? Esa parte de influencia en la opinión y también esa parte de ganar dinero, ¿no? Pablo, tú también en alguna de las sesiones con nosotros nos explicas un poquito cuál es ese flujo económico, ¿no? ¿Nos puedes explicar un poco más en detalle en qué consiste esa parte, ¿no? Digamos, de ganar dinero. Elvis hacía o ponía algún ejemplo de medios digitales, ¿no? ¿Cómo se produce ese flujo, esa transacción económica a través de estas, nos queda claro, mentiras, ¿no? No noticias falsas, sino mentiras directamente. Claro. Cuando el fenómeno nace a través del auge de las redes sociales y, obviamente, del auge de los medios digitales, porque, lamentablemente, y enlazando con lo que comentaba Elvis, se denominan fake news porque muchas de las personas que quieren contar estas mentiras se han visto, han visto que una buena manera de difundirlas es creando un propio medio de comunicación, ¿no? Es creando un propio periódico digital en el cual le pueda dar cierta credibilidad a la noticia, ¿vale? Entonces, en ese modelo tradicional, en cómo comienza este tipo de fabricación de mentiras, pues tenemos agencias, ¿vale? Hay agencias rusas, hay agencias españolas también, en las cuales lo que han estado haciendo es tienen claro que hay una noticia determinada con un ángulo que pueden hacer que la gente lo difunda. ¿Por qué la gente lo difunde? Porque, normalmente, esa noticia, ¿vale?, va a trabajar sobre un prejuicio que tiene un determinado segmento de la población. Ponemos un ejemplo, ¿no? Es decir, si nosotros pensamos que una... Es decir, que las personas conservadoras suelen ser racistas, pues podemos usar ese ángulo, ¿vale?, para atacar a ese tipo de personas y lanzar una noticia que tenga ese sentido, ¿vale? Entonces, esa noticia, ¿vale?, se publica a través de los canales, de las páginas de Facebook, de los perfiles de Twitter, de esta serie de medios de comunicación y luego, para asegurarse que estas noticias se difunden, se les invierte un poquito en paid media, ¿vale?, a través del tráfico de compra de ads en Facebook, ¿vale? Usando la segmentación. La segmentación nos permite, al final, poder llegar a este público que consideramos que va a movilizar mejor esta noticia porque va a creérsela, ¿vale?, porque la noticia cumple con lo que él tiene, los prejuicios que ese grupo de personas tiene y, por lo tanto, la difunde. Las personas entran en esta web. Esta web tiene un sistema de publicidad que funciona a través, normalmente, de los displays. Por lo tanto, que la gente que recibe impresiones de esos displays o la gente que hace clic en esos displays le está dando dinero a este medio de comunicación y, por lo tanto, genera ingresos a través de la publicidad. Lo que siempre, al final, decimos en estas sesiones es que este modelo, ¿vale?, no es un modelo, en su gran mayoría, no ganas realmente dinero por este modelo. Lo estás ganando porque hay terceros que están pagando para que esas noticias falsas se difundan. Gracias a este método, lo que tú consigues, al final, es obtener unos ingresos extra que te ayudan a que, obviamente, reducir el coste de la campaña. Y luego, Rodrigo, es importante también destacar que el modelo avanza, ¿vale? De hecho, ya entro con el modelo del COVID. Una de las cosas que hemos recibido, lamentablemente, durante esta crisis que estamos sufriendo ahora son numerosos WhatsApp, audios de WhatsApp de personas haciéndose pasar por médicos de distintos hospitales. Y que, lamentablemente, los hospitales o las comunidades autónomas han tenido que desmentir que estas personas estaban contando algo que era verdad o no. Desde el bulo de la vitamina D, que era una persona diciendo que si te ponías media hora al sol podías evitar tener el coronavirus, hasta otros bulos de gente que daba otro tipo de noticias que era totalmente falsa. Si bien es cierto, como hemos dicho, hay gente que se enriquece con eso, hay otra gente que, lamentablemente, lo que está buscando es hacer daño, ya sea al hospital o haciéndose pasar por una persona determinada. Por desglosar un poco, digo también para la audiencia que vamos a tener súper interesada en este concepto, por desglosar un poco los elementos también, porque aquí estamos hablando de un concepto global que afecta, obviamente, como estáis diciendo, a todos a nivel de ciudadanos, profesionales y en situaciones muy comprometidas como pueda ser esta. Pero hay elementos que forman parte, digamos, de la esencia positiva de lo que podría ser internet, pero que en este caso se está utilizando como negativas, ¿no? Entonces, comentabais también los dos un poco esos tres bloques, ¿no? Digamos, un poco el contenedor, esa web sobre la que está derivándose, ¿no? Digamos, ese tráfico, ese tráfico que se capta a través de medios de difusión, sobre todo las redes sociales, y con una segmentación, como decías, Pablo, también muy orientada, ¿no? Por las preferencias, por los intereses, por el propio perfilado, ¿no? Que los usuarios hacemos a nivel de nuestra propia navegación de los contenidos y la segmentación de los contenidos que nos interesan. Y luego la tercera pata del modelo que sería llamar la pata publicitaria, ¿no? Cómo a través de ese tráfico generado en esos contenedores, esos medios de comunicación están ganando dinero a través de esa publicidad con diferentes medios de pago, coste por clic, coste por mil impresiones y demás, ¿no? Entendiendo que estos son los elementos principales dentro de esta dinámica de juego o de mal juego o de malversación o de distribución o difusión de estas mentiras y entendiendo que es relativamente compleja el poder implementarlo, es decir, que tiene que haber gente detrás siendo capaz de implementar ese tipo de estrategias, me gustaría que comentaseis qué tipo de defensa o de opciones de trabajo tienen tres roles relevantes, ¿no? Y lo estáis viviendo vosotros mismos también en primera persona. Uno, las marcas que pueden verse afectadas por ese tipo de situaciones. Dos, las propias agencias que en algún caso trabajan o no trabajan, facilitan o no este tipo de situaciones. Y el tercero, los propios ciudadanos, ¿no? Donde si queréis me dejo esa parte de ciudadanos para seguir comentando un poquito más en la siguiente pregunta. Bueno, pues estamos en una institución académica como es el ISDI. Yo creo que lo primero que necesitamos es ser educados y conocer bien qué son las fake news y qué es lo que hay detrás de las fake news para saber, en este caso, detectarlas, ¿no? Por eso creo que, en primer lugar, nosotros, tanto como personas o como profesionales, tenemos que saber qué es lo que son para poder, en este caso, luchar contra ellas, porque no solo quieren hacer daños a instituciones y empresas, sino que quieren incluso tener un impacto en lo que puede suceder en la vida democrática de un país, ¿no? Hay dos estudios fundamentales que yo haya leído últimamente sobre fake news, uno sobre el MIT y otro, en este caso, no sería Complutense. Y ambos lo que dicen es que, al final, somos nosotros las personas las que somos las que más ayudamos a distribuir las informaciones falsas, incluso por encima de los bots. Cualquiera que nos esté escuchando tendrá diferentes grupos de WhatsApp. Y si no, le doy mi novena. Y más estos días que estamos recibiendo por todos los sitios de información, ¿no? Si cualquiera ya sabe, antes de leer el contenido que haya mandado alguien, ya sean nuestros padres, nuestros tíos, nuestros amigos, compañeros del trabajo, simplemente por el emisor, ya sabemos si el contenido va a estar ciertamente escorado hacia defender a un partido político o no. Las fake news tienen algo muy importante que es que normalmente son leídas a partir de nuestros propios prejuicios. Y eso, con eso siempre ganan las fake news. Porque si estamos de acuerdo, las compartimos. Y si no estamos de acuerdo, también las compartimos, porque nos enfadan un montón, ¿no? Entonces, es muy importante conocer que están jugando con nuestros propios sentimientos para que nosotros seamos los principales altavoces de dichas fake news. Elvis, comentabas un poco ahora en tu respuesta lo que también afirmaba Pablo hace un momento, ¿no? Que es sobre todo la utilización de los prejuicios como gran elemento difusor o dinamizador de las noticias, ¿no? De forma más relevante. Absolutamente. Y además está hecho a propósito, sí, sí. Estamos viendo también, Pablo, si quieres, un poco cómo están reaccionando. Porque digamos que en todo esto la generalización forma parte del drama, ¿no? Y Pablo también ha sido muy preciso en tu primera respuesta cuando decías, bueno, todo esto se maximiza con la existencia de, sobre todo, de los medios digitales y de internet, ¿no? Uno de los actores principales, ¿no? Dentro de lo que sería este ecosistema digital, pues obviamente son las compañías tipo Google, Facebook, Twitter y demás. Estas compañías se están preparando y están desarrollando proyectos específicos que bien por los algoritmos de difusión o de canalización de contenido o bien incluso por las propias reglas, ¿no? De posteo o de vigilancia o de análisis de publicación de contenidos están atacando, ¿no? Precisamente contra este tipo de situaciones. ¿Cómo veis la reacción de este tipo de compañías? Pues, Rodrigo, la verdad es que podríamos definir como que la crisis del COVID creo que ha sido la primera gran crisis en la que las, no sé si estáis de acuerdo, en que las redes sociales han actuado al menos más rápido. Es decir, al final, tanto Facebook como Twitter como YouTube ya habían desarrollado, tras el fenómeno de las fake news, anteriormente funcionalidades que eran precisamente avisos cuando tú buscabas una palabra clave o buscabas información sobre un tema determinado. Es decir, si ahora nosotros buscamos en Facebook, en Twitter o en Instagram la palabra coronavirus, ¿vale? O en Google, a todos os saldrá un mensaje que os derivará automáticamente, según el país, donde estéis, a la página del Ministerio de Sanidad del país para que os informéis verazmente, ¿vale? de la situación. Entonces, creo que esta es la primera vez que todas las plataformas han sido bastante rápidas. Pero es por eso, porque ya tenían el desarrollo previo hecho y ya empezaban a estar preparadas. Así que, en este caso, sí que empezamos a darle una buena puntuación. También es cierto, y concreto algo más, creo que al final, ahora mismo, por lo menos en la situación en España, y esto ya es una percepción más personal, ¿vale? No tengo datos en la mano, pero sí veo que de todos los canales, en Twitter es donde, lamentablemente, tenemos una situación diferente, ¿no? Porque creo que Twitter tiene un grandísimo problema porque quiere ser la gran plataforma de libertad de expresión y ya, obviamente, sus fundadores, ¿no? Y la dirección general de Twitter tomó la decisión de que iba a empezar a prohibir lo que es los anuncios de publicidad que tengan un ángulo de política, ¿vale? Pero es cierto también que, al final, el diálogo, lamentablemente, a veces lo vemos demasiado envenenado, ¿no? Hay muchísima crispación con la crisis y hay una polarización más que evidente, ¿no? Entonces, creo que a lo mejor es la red social en la que más trabajo necesita ahora ejercer y tiene que ver cómo puede realmente controlar los perfiles, ¿sabes? Es decir, ver qué tipo de situaciones, porque, claro, se vierten mentiras y se vierten bulos, se constatan, pero al final no hay ningún tipo de polarización a ciertos perfiles con esto, ¿no? Y, además, y por último, añado que está habiendo campañas de bots que están amplificando, ¿no? Ciertos mensajes. Por ejemplo, hay campañas de bots que están diciendo que tienen el coronavirus con el mismo mensaje, el mensaje clavado. Lo buscas en el buscador de Twitter y te darás cuenta de que hay 1.500 tweets aproximadamente con un mensaje terminado. Es decir, que eso está claro que es una campaña planificada. Y ves los usuarios y una de las cosas que puede percibir una persona es que cuando va a los usuarios y ves, por ejemplo, que siguen más gente que realmente tengan seguidores, pues eso ya huele bastante mal, ¿sabes? Es decir, hay una serie de primeros KPIs, digamos, que pueden decirte la situación. Luego vamos, si queréis, con ese conocimiento, ¿no? Esos KPIs o esas, digamos, esos síntomas, ¿no? En plan CSI que podemos identificar para ver si algo puede ser mentira o no. Pero si quieres, Elvis, Pablo ha destacado un punto que también hemos hablado alguna vez, ¿no? Que es, digamos, toda esa situación no exime al ciudadano de tener su propia responsabilidad. Yo creo que tú en eso también eres un abanderado, ¿no? Igual que Pablo, muy ferviente de la propia responsabilidad que tiene que tener la ciudadanía a la hora de gestionar su propia información o desinformación o la difusión y el uso que hace los medios sociales y digitales en función del contexto de información que está pasando, ¿no? Sí, absolutamente. Yo creo que una de las cosas que a mí me gustan también mucho del ISDI es que se habla fundamentalmente de personas antes de profesionales, ¿no? Y donde la calidad humana y profesional es algo que se tiene muy en cuenta para todos, ¿no? Yo creo que no hay ningún buen profesional que no sea buena persona. Por lo tanto, primero tenemos que ser buenos ciudadanos y luego posiblemente si lo trabajamos podemos ser buenos profesionales, ¿no? Por eso, cuando nosotros todos nos escudamos en el Estado para que sea el garante de todas nuestras libertades y derechos, creo que estamos haciendo una dejación de funciones importante. Es cierto que el Estado debería intentar regular, si bien es cierto que creo que en términos de derecho debe ser bastante complicado regular todo lo que acaba de decir Pablo, es decir, que haya una búsqueda forense que me diga quién ha sido el principal divulgador de una noticia falsa y que esa persona sea multada o condenada incluso con cárcel porque está variando la opinión o el estado de un país o de la opinión pública. Pero más allá de eso, nosotros como ciudadanos tenemos que tener mucho cuidado para eso, ¿no? Por eso, hay una serie de consejos muy sencillos a la hora de ver si algo debo compartirlo o no compartirlo porque nosotros somos muchas veces responsables en examinar una información en este caso falsa. Genial, pues vamos a los consejos entonces. Vamos si queréis a los consejos para también dar un poco de... En primer lugar, yo creo que lo que tenemos que tener es un sentido común, es decir, si yo veo algo que tiene pinta de mentira, posiblemente sea mentira, ¿no? Pero siguiendo una serie de consejos, primero hay que leer la noticia completa, que son cosas obvias, pero muchas veces nos quedamos solo en el titular, ¿no? Más en el mundo en el que vivimos ahora mismo donde los medios online tienen que, digamos, tensionar o retorcer un titular para que nosotros cliquemos, ¿no? Nuestros clics son visitas y las visitas son lo que venden fundamentalmente para que luego haya inversiones publicitarias, ¿no? Luego, tengamos que estudiar la fuente, es decir, ¿quién dice eso que dice? ¿Es una fuente conocida o es una fuente desconocida? Voy a comprobar quién es el autor y la URL desde el cual se está emitiendo dicha información, incluso, si esa es una información, si yo la googleo, lo normal es que haya salido ya no en algún otro sitio, si no ha salido malo. Tengo que revisar las fuentes que se citan, como decía, para ver si están referenciando la Organización Mundial de la Salud o si están referenciando a un instituto que posiblemente ni siquiera exista, ¿no? Hay que comprobar muchas veces también la fecha porque a veces son cosas de hace bastante tiempo, ahora mismo, por ejemplo, se están compartiendo un montón de vídeos que no son de ahora, sino hace uno, dos, tres o cuatro años, ver si es una broma, porque si es una broma no tiene por qué es una fake news. Luego, es importante también analizar si yo tengo un sesgo, es decir, si yo voy a compartir una información simplemente por cabal a lo que yo pienso sobre eso, ¿no? Hay una cosa que se llaman las ecochambers o burbujas de información que es que normalmente tendemos a compartir informaciones que nos hacen sentir bien y que incluso como estamos dentro de un entorno solemos hablar con los amigos que sienten o piensan igual que nosotros, ¿no? Y por dos últimas cosas, primero, si no estoy seguro de algo preguntar a un experto o alguien que sepa realmente de eso y si no, hay incluso medios especializados como Neutral o Maldito Bulo que muchas veces pueden ayudar a ver si algo que yo voy a compartir ya ha sido catalogado por alguna de ambas fuentes como de algo que no es veraz. Qué bueno, qué buena lista. Pablo, añádenos alguna cosa más que a lo mejor a Elvis se nos haya escapado que quieras complementar sobre esta validación, ¿no? La parte del fact-checking es fundamental, ¿no? Al final, no solo Neutral sino Maldito Bulo o incluso F, ¿no? La unidad de verificación que se más verifica también es muy interesante. Y es un trabajo muy bueno. Y sí, es verdad. A veces incluso seamos también un poco inocentes también, ¿no? A lo mejor a veces lo que nos están pasando y me pasaba, ¿eh? Pongo una... Yo siempre digo que el mejor fact-check también es que vayas a lo mejor a tus amigos de la infancia o a gente que al final no es en las que están en el día a día interactuando en redes sociales porque, claro, pueden ser la gente que obviamente está consumiendo, como bien decía Elvis, en su burbuja otro contenido y que cuando vosotros habláis y conversáis os dais cuenta de que son posiciones totalmente contradictorias, ¿no? Entonces, claro, a veces incluso y me ha pasado a mí ayer justo de que a unos amigos que compartían una imagen de una broma con un partido político determinado, yo directamente puse oye, eso es una broma, ¿sabes? Es decir, que como dando por hecho, ¿no? Y como ellos se rieron de que lo dijera, digo, claro, es que en este grupo mismo algunos de vosotros habéis vertido información que era mentira, entonces ya es como una forma también de plantearlo así, ¿no? Yo creo y añado con lo de Elvis que obviamente comprobar las fuentes, saber quién es el autor, ver hasta la fecha, ¿no? Porque muchas veces era una posición de una marca o de un partido hace cinco años, ¿no? Y ha cambiado y pensar obviamente en nuestros prejuicios es fundamental, ¿no? Y verlo todo, intentarlo verlo todo como un pensamiento crítico es fundamental. Pero eso es mucho trabajo. A ver, yo voy a ponerme claro, es que también estamos en una situación en la que situación contextual ahora y situación general a nivel social, la que como ciudadanos o como personas pretendemos que las cosas sean mucho más fáciles. O sea, si yo antes leía un periódico, un medio de comunicación asumiendo que ese trabajo ya lo han hecho por mí, digamos que estamos yendo hacia atrás, entonces, o sea, me está costando más trabajo y esfuerzo estar informado. Tengo que tener la responsabilidad de estarlo como ciudadano. Y ya que Gabilondo decía el otro día una frase que me parecía maravillosa y es que ahora mismo estamos recibiendo un tsunami de información y como en todos los tsunamis hay abundancia de agua pero no hay agua potable. Me parecía una imagen excelente para explicar lo que está sucediendo con la información. Es decir, hoy todos nosotros tenemos nuestros teléfonos móviles, tenemos un acceso nunca en la historia de la humanidad posible de información y sin embargo cada vez es más complicado encontrar información útil y veraz. por eso yo creo que los ciudadanos tenemos que tener el compromiso de ser seres bien informados porque si alguien está manipulando nuestra manera de pensar o quiere manipular nuestra manera de pensar está tentando contra mis derechos básicos y por tanto debería tener mucho cuidado con todo eso. Pero coincido contigo con Rodrigo que es algo muy complicado. Todos hemos sabido que los medios de comunicación tienen sus propios intereses empresariales porque los medios de comunicación son ante todos empresas periodísticas entonces como son empresas obviamente se deben a sus dueños y a sus accionistas y generar a final de año un valor económico positivo más allá de todo lo que conlleve de uso público o de interés público el trabajo que hacen. Todos sabemos si están escorados hacia un lado o hacia otro o si tienen intereses en una cosa o hacia otra porque hablan de los libros de sus propios editoriales o lo que sea pero ahora mismo tenemos un problemón que es que es muy complicado discernir cuando algo es real o no pero creo que tenemos la responsabilidad de invertir algo de tiempo y poner en cuarentena una información para ver si esa información realmente es cierta pero soy consciente de que es muy complicado y muchas veces no queremos ser tampoco los pepitos grillos en todos los grupos de Whatsapp o en todas las conversaciones de bar diciendo eso es mentira y eso también y eso lo han dicho porque no sé qué y aquí te están manipulando porque llega un momento en el que mira, me voy a relajar porque si no mis amigos y mi familia me van a echar Yo también quiero recuperar una frase que ha dicho un periodista de La Vanguardia que es Enric Juliana que decía que verdad y velocidad son una extraña pareja y es verdad que al final en la situación que tenemos ahora en medio de una gran crisis en la cual es la información y los periodistas obviamente los medios trabajan a destajo y todo el mundo quiere comunicar y todo el mundo quiere tratar la mejor información posible pero claro llegar a la verdad de una manera tan rápida y ahora que estoy ya en mi fase final de la tesis desde que uno está en una hipótesis hasta que realmente llega a esa verdad se tarda muchísimo tiempo es un trabajo fuerte y nos pasa con el COVID y rompo de hecho una lanza con todo esto es bajo mi parecer y esto hablo como Pablo Gallego como una opinión personal realmente no sabremos cómo habrán gestionado los países occidentales y también los orientales toda esta crisis hasta que a lo mejor no veamos los registros civiles y lamentablemente los números de defunciones que ha habido estos meses comparado con meses anteriores es una pregunta que me hago y que toda la información que ahora mismo nos proporcionan los gobiernos tanto lamentablemente de fallecidos como de contagios es bastante inexacta ¿sabes? y podemos decir que nos están mintiendo lo podemos decir habrá gente que lo tendría pues Pablo esto es una mentira y yo diré vale será una mentira pero al final es como cómo gestionas una crisis cómo gestionas una comunicación qué información se traslada de un lado a otro y finalmente lo que digo es decir creo que solo con esos grandes datos sobre la mano veremos si fue una gran tragedia si unos los hicieron mejor que otros si hacemos el consuelo de tonto y consideramos que esa información que nos dieron por lo menos era lo que era para no generar pánico es decir cada uno tendrá sus reflexiones pero al final yo creo que es interesante entenderlo lo de la verdad y la velocidad es decir es muy complicado difundir y aquí las fake news se sienten vamos en su salsa porque al final ellas sí lo que quieren es que haya mucha velocidad para contar mucha información que la información aparezca que la gente la comparta que algunos ganen dinero o que ganen un relato y por lo tanto da igual la verdad qué bueno qué buen concepto también el de la velocidad oye aquí si queréis ya por ir terminando también se maneja mucho en este contexto ahora mismo algún titular estaba viendo algún titular algún medio de comunicación donde hablaba de coronabulos un poco todo el registro de bulos relacionados con todo el tema del coronavirus hay algún análisis ya sobre el virus de la posverdad y de hecho estoy aquí leyendo incluso un titular que he visto ahora en retrospectiva desde hace un mes de Germán Cano del diario El País donde habla un poco de que una ciudadanía democrática y leo textualmente una ciudadanía democrática debe depender hoy a una especie de cambio climático en la comunicación social la solución mejor es desintoxicar los contextos mediáticos en su tendencia a la aceleración y al recelo que es precisamente un poco el contexto o la línea argumental que estáis manejando yo por manejar algunas ideas positivas si queréis para terminar y para despedirnos un poco de nuestros oyentes hablabais un poco también de la capacitación digital de los ciudadanos y también de esa pereza que podemos tener como ciudadanos o como personas a la hora de dedicar esos esfuerzos que comentabais esas claves aplicar esas claves para detectar de lo que podría ser un bulo una mentira de lo que podría ser una verdad pero en el fondo tenemos una cierta exigencia nosotros mismos para poder proponer a quien nos escucha y a la ciudadanía en general que sería incluso esto tiene la pinta y corregidme si me equivoco y a partir de ahí si queréis aportemos dos o tres soluciones más para terminar esto tiene pinta de que va a acabar siendo una asignatura en el colegio es decir que nuestros hijos llegará un momento en el que estén estudiando posverdad y otros animales o sea como eres capaz de detectar que una noticia es una noticia y lo demás es una mentira ¿qué más ideas podemos tener ahí para intentar aportar soluciones en esta situación? Pues Rodrigo al igual que obviamente con la crisis de 2008 y la crisis de la subprime finalmente algunos partidos propusieron que hubiese educación financiera dentro de las escuelas yo creo que tiene razón en que este tipo de educación hacia la posverdad puede ser muy interesante como bien sabes en la asignatura de filosofía y hablo en plan en pasado porque lamentablemente es una asignatura que puede que finalmente ya desaparezca de los currículum españoles pues había una parte muy interesante que habla de la retórica de la dialéctica y que nos ayudaba a identificar las falacias que al final es como forma de expresarnos en las cuales nos apoyamos en un argumento que es inválido y creo que las fake news además se basan mucho en este ángulo en el tema de las falacias porque juegan con el prejuicio y juegan con el argumento fácil entonces quizás en el mundo en el que hemos vivido y como lo hemos cambiado desde Izzy que lo sabemos mucho que trabajamos en la educación y que nos esforzamos cada día en que toda la educación vaya desarrollándose de tal manera de que sea accesible y que las nuevas ciudadanías o los nuevos ciudadanos que tienen un modo de consumo muy distinto entiendan muy bien nuestros conceptos y lo que vamos trabajando con la evolución digital pues creo que tendría que pasar lo mismo también con esas asignaturas es decir filosofía debería también de evolucionar y aportar a la ciudadanía quizás también ese tipo de planteamientos que ayuden a combatirla entonces yo creo que esa es una reflexión que sería interesante también tenerla para que de cara al futuro de la educación nos ayudara a poder eliminar esto y luego otra reflexión también que comparto y con estos términos hablábamos antes de las alertas como sabéis las alertas estas por ejemplo cuando el contenido de la BBC ¿vale? o el contenido de Rusia Today cuando lo visualizas en YouTube te indica textualmente que tanto la BBC como Rusia Today se financian a través del gobierno ¿no? entonces ponen siempre los usuarios en ese contexto ¿no? me pregunto si viviremos en alguna vez en algún momento en el que ciertas grandes compañías o en tus medios de comunicación aparezca bajo quienes son sus accionistas privados ¿no? ¿os imagináis a lo mejor en ciertos medios de comunicación que aparezca realmente con nombres y apellidos o directamente bajo las SL de las empresas que estén detrás y que sean accionistas quienes son los accionistas de los medios los nombres de la banca de los nombres sería muy interesante también eso porque creo que ayudaría ¿no? quizá a que la gente entendiese de quién de quién debe estar en parte estos medios ¿no? es una reflexión también que dejo que bueno yo también por decir otra parte que veo sin contestar antes respecto a las empresas ¿qué pueden hacer las empresas? hay una cosa que es clave que es que también se está viendo en esta crisis del COVID que es hay un montón de información que está bajo el radar es decir que está compartiendo fundamentalmente por Whatsapp y por lo tanto no hay ninguna herramienta de monitorización que me permita detectar una conversación hasta que no salta a un medio público ¿no? por eso yo creo que hoy por hoy más que nunca cualquier empresa tiene que estar muy al día de lo que se está hablando en tiempo real sobre dicha empresa institución persona para poder reaccionar a tiempo es cierto que no es fácil que muchas veces las herramientas tienen a lo mejor algún coste pero creo que preservar las reputaciones clave en la economía en la que vivimos hoy y un daño reputacional tiene un impacto absolutamente directo en la cuenta de resultados de una empresa por eso hay que tener establecido una sistemática de monitoreación escucha activa para saber qué sucede y en segundo lugar tenemos que tener unos equipos de comunicación muy potentes no dejar todo para las campañas pagadas o departamentos de marketing enormes sino que cada vez tienen que ser más importantes los departamentos de comunicación con más profesionales y más preparados para poder establecer un plan de crisis cuanto antes e implementarlo si no queremos acabar sufriendo una crisis de potencia Fantástico chicos qué bueno muy bien oye pues yo creo que por cerrar y si queréis me quedo con algunas hashtags o algunas palabras clave que han definido un poco la conversación y el maravilloso debate que hemos tenido conjuntamente empezamos con la definición de fake news hablamos de que no son fake news sino que son directamente mentiras ovulos con el objetivo de influir o de ganar dinero en diferentes situaciones y contextos empresariales utilizando titulares clicables que generen tráfico que difundan que permitan una difusión a través de determinadas redes sociales públicas o privadas con un modelo de negocio detrás a través de la publicidad atacando directamente al prejuicio o prejuicios que podamos tener como personas y como ciudadanos y donde lamentablemente pues se intenta atacar situaciones tanto éticas como democráticas o empresariales definidas en la parte final yo creo que hemos llegado un poquito con una visión quizá ya no solo de definición de la situación a nivel general y particular para el coronavirus actualmente sino con la intención de dar algunas opciones y digamos ayudar a una cierta capacidad digital ciudadana que permita a la gente normal pues por lo menos pensar una segunda o una tercera vez si quiere consumir ese contenido si quiere hacer la acción que ese contenido está impulsando o si directamente lo quiere compartir sin ni siquiera validarlo yo me quedo con un montón de ideas espero también que la gente que nos escucha también y os agradezco muchísimo Elvis Pablo este ratito juntos la apertura también y la sinceridad con la que habéis manifestado obviamente vuestros argumentos y sinceramente muchísimas gracias en este ratito que hemos compartido seguimos hablando muchísimas gracias un saludo a todos dale uno aGO a todos chiquito Gracias por ver el video